Las predicciones sobre el amor, el trabajo, el dinero y los cambios que nos depara la vida. Día apropiado para las actividades en el hogar o las relaciones con la familia. También periodo propicio para el desarrollo y la expresión de sentimientos profundos, que no van a hacer sino reforzar una relación que ya tienes. Tu hogar seguramente está necesitando una puesta a punto en estos días, tal vez reparaciones que impliquen cierto desembolso de dinero. Es hora de echar mano de los ahorros o endeudarse para solucionar estos problemas antes de que se compliquen. Hay conflictos en el amor que sólo se pueden resolver con la práctica del diálogo y la comprensión. Debes ceder un poco, si quieres que vuelva la armonía. Buenas sensaciones con la familia y los amigos. Te sentirás emocionalmente más estable y concentrado en las cosas que necesitas hacer. Sácale provecho al domingo, atendiendo las tareas que tengas pendientes, y concediéndote algún tiempo para pasarlo junto a tus seres queridas. La sorpresa será el factor determinante en tu relación de pareja. Estarás convencido de que vas por el camino correcto, pero mide bien la implicación de otras personas porque puedes equivocarte de trayectoria. Por una vez, confía en tu buena suerte, aprende a sacar partido de las circunstancias, aunque éstas no sean, a priori, las mejores para tus intereses. Aprende a ver lo bueno de cada situación. La actitud constructiva nunca viene mal. Tendrás un estado de ánimo cálido en general, y las relaciones con la familia y amigos también serán positivas. Esta misma actitud contribuirá a que el trabajo te resulte más agradable, y permitirá que consigas tus objetivos sin esfuerzos. Intenta descansar en un día como el de hoy, que se presenta tranquilo. La semana entrante te exigirá esfuerzos suplementarios, y la salud es lo primero que debes cuidar. Te vendría bien para relajarte e intentar un cambio de aspecto de tu casa en cuanto a formas y colores. Buen momento para el desarrollo de la creatividad y las relaciones afectivas. Mientras tus relaciones de pareja mejoran, es probable que te sientas atraído por actividades artísticas, como la música o la escritura. Aprovecha tu energía para ello. Observarás un comportamiento que tú consideras desleal, y poco honrado en alguien que tú creías amigo. Te sorprenderá comprobar la poca vergüenza, y la hipocresía con la que actúa frente a ti. Es hora de tomar decisiones. Medirás muy bien tus esfuerzos a la hora de hacer ejercicio físico. Tu estado de salud es bueno, pero te invade una debilidad que no te deja ni un rastro de energía sobrante por tu cuerpo. Para empezar con buen pie el nuevo mes tu pareja se mostrará más amorosa. Procura no defraudarla para que reine la armonía de nuevo en tu vida afectiva. Buenas perspectivas de recibir un refuerzo económico que te ayude a comenzar una nueva vida con esplendor. Paulo Cablan contó el cambio de vida que hizo. Desde que es abuelo de Paulina quienes son las dos personas que se pelean para conducir la peña de Morphe tras Hey Mammon. Gracias por ver el video.